En este vídeo, ¿qué te parece si tomamos el rol de William Afton? Primer punto, tenemos que encontrar el hacha que va a aparecer en lugares random del mapa. Una vez recogida, tenemos que atacar a los animatrónicos con el hacha antes de las 6 am. Tenemos que tener cuidado con Golden Freddy, que a diferencia de los demás, él en vez de alejarse de nosotros, o sea de huir de nosotros, va a ir en una embestida hacia nuestra persona. Y si nos consigue atrapar, él nos va a dar 2 horas más de noche. O sea que si son las 12 y nos atrapa, van a ser las 2 de la mañana, pocas palabras. En algunos mapas van a haber enemigos que van a estar habilitados para atacarte y destruirte. Así que tenemos que estar, ojo al tejo, ¿cachás? Tenemos la pizzería, el sótano y el bosque. Nosotros vamos a ir al clásico, una pizzería. Tenemos que encontrar al pato Lucas, digo, al hacha. Vamos a la derecha, vamos a la derecha. Esa nos va a ser nuestra primera mission of the day. ¿You hear me? Pucho los animatrónicos. ¡No, es el que no tengo que ver! ¡Ah! Es el mono que tenemos que andar habitando. Ese tenemos que habitarnos, la pájara Peggy. Al pájaro mono. ¡Ah! ¡No, me dio 2 horas, weón, desgraciado! Tenemos 3 horas para matar a todos los monos. No hay nada acá, weón. Y no encuentro el puto hacha. Vamos a cagar. ¡Aní matame! Ya, estamos para allá. Pero es que no encuentro el... De hacha. No encuentro de hacha. ¡Pío puto, son las 5! No, no hice nada, weón. ¡No, weón! ¡Ay! Ahora encontré la hacha. Puta la weá, weón. Cagué, sí, weón, porque... Tenía que hacerlo antes de las 6. ¡Puta la weá, weón! ¿Cómo? Tenemos que ser rápido ahora. Tenemos que ser rápido y que no nos encuentre el viejo verde ese. ¡Hola! ¡Oh! Es el que habla, el que habla. Eso no nos hace bien. Son la 1 y no encontramos putamente nada, weón. ¡Qué rabia! ¡Mira, yo tengo un cebollón! ¿Qué eres que te agarre, vergazos, hijo? ¡No! Tenemos que buscarnos bien, weón. Buscarnos bien. A ver, vamos a la derecha ahora. No, nos vamos a la derecha. Nos vamos a la derecha. Vamos para la izquierda, weón. ¡Ja! Puta, si tuviera el hacha en la cabeza, weón. Pero putamente nada. ¡Uy! Pájaro. Dime que está aquí el hacha. No, no hay nada, weón. ¡Corre! Viene el otro. ¡Uy, un regalito! Me dio dos horas. Pero podemos encontrar el... ¿Cómo se llama? El hacha más rápido con esto. Se me acabó. Se me acabó. Se me acabó y me dieron dos horas, weón. No hay nada acá. No tiene healer. Ah, vamos a tener que reiniciar. Reiniciamos. Dime que encontraremos algo, por favor. Oh, gordito, hijo de puta. ¡Está ahí, weón! Reiniciamos. ¿Cómo puede ser tan complicado encontrar un hacha, weón? Todo el fucking gameplay sin hacha. Lo encontré una vez y me cagaron. Lo encontré, lo encontré. Lo encontré, lo encontré. No huyas, hijo. No huyas. No huyas de mí. No huyas de mí. ¡Esa otra pala! Uno menos. Nos faltan cuatro. ¡A la izquierda! Nos faltan dos, nos faltan dos. Y nos quedan cuatro horas. Vamos bien. Ahora las weas. ¿Dónde pueden estar? ¡Ven a mí! ¡Ahí está! ¡Ven a mí! ¡No! No, ahí se fue. No, wey, que lo buggeé. No, wey, que lo buggeé. ¡Ven a mí! ¡No! Cágate, 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 cágate. ¡Lo buggeé, gané! ¡Sí! Baile del troleo, wey. ¿Qué wey esa wey? Esa rana fue. Ah, un oso. Vamos ahora con el basement. ¿Te parece? Da harto miedo. Está healthy, healthy. Allí hay uno. ¿Por qué corriendo se me es, wey? Bueno, aquí no se ve nada, wey. Si en el otro no se veía, en este menos. Un regalo. Invisibilidad. Puta la wey a mí. Eso no me sirve, pues, wey. A menos que tenga el hacha. You made me do do this. ¡Ah! No se te m- Es usted solo, wey. Suelto, tal, wey. ¡Quítate! Wey, nos veo, nos veo, nos veo. Puta la wey, re quiero del hacha. ¡Ay, me mando! ¡Oye! El hacha, the exit. La única maldad es que está el fucking Golden Freddy. Tenemos el hacha. We got the exit. ¡Ven a mí! No huyas de papi. ¡Ah! Me pilló. ¿Está aquí? ¿Cagaste? Uno menos. ¿Dónde están? Wey, me parece increíble que no he visto al fucking todo el rato, wey. ¿Dónde están, hijos míos? Vengan a alimentarme. Ven acá, pájara. Uno, dos. ¡Ah! ¡Aquí está, Foxy! Se fue la ch... Wey. Más lento, amigo. Eso, venga pa' mí. ¡No! Se fue, wey. No, pero wey. Pulejrap. ¿Desapareció? Se metió por acá, sí. No tiene salida, hijo. ¡No tiene salida! ¡Ah! Ahora nos falta uno. Uno, wey. Ojalá que nos dé el tiempo, wey. Ven a mí. ¡No! Eso. Hay que... ¡No! Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Nos falta poco, ¿no? ¡Oh! Lo alcancé. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo lose! ¡Cómo gané y perdí al mismo tiempo, wey! ¡Ah, no! Gané. Baile del troleo. Necesito 30 remanentes para desbloquear más niveles, wey. Vamos a ir al Forest, que es el que nos falta. ¡Qué miedo, wey. Sinceramente. Ahí hay uno, que es el Ferdis. ¿Qué es esto? JB. Mi nombre es Johnny. No, wey. ¿A quién eres Johnny? Uy, ¿por qué se oscurece tanto cuando me acerco a un sitio, wey? ¿Dónde puede estar el hacha, wey? Esa es la que más me... Confuse me, ¿caché? Yo creo que aquí me va a ser bastante complicado encontrar el hacha, wey. Menos mal, menos mal. ¿Dónde está Ferdi? Ven a mí, ven a mí, hijo. Ven a mí. ¡Ven a mí! ¿Qué pasó? ¿Se perdió? Ahí está. ¡Ay, buen rápido! Se está yendo, se está yendo, se está yendo donde el Ferdi. ¡Buen rápido, buen rápido! ¡No! ¿Dónde está la wea? Ven a mí, vas a ser el primero. ¡No corras! No puedes correr más. Ya no te dan los pies. ¡Ya no te dan los pies! ¡No le dan los pies a ninguno de los dos! Oye, pero se están yendo al final del mapa. No se vale, wey. Oh, no pueden avanzar más. Cágate, chica. Esta es la primera. Ahora, you are mine. Pero este weón es un entero rápido, weón. Yo no tengo nada de stamina. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ahí veo uno. El otro estaba por allá, en el fondo. Yo creo que lo más inteligente sería ir al tiro por el bunny, weón. Porque al fin de cuentas sabemos que este weón está en el medio. Así que vamos por bunny. Y aparte parece que está medio bugeadito. Eso, corre. No sabes dónde huir. Eh, adiós. You are mine. Nos falta uno más. Ya estaría terminado este mapa. Para que veas los niveles que manejamos en este sitio. Y este es el primer intento, de hecho. El único que me tomó harto intento y harto hueá. Fue el primer mapa, weón. Este. Para que veas que uno aprende rápido. Uno es maestro de los juegos. Ven acá, c... Este es Lopenhack, que es el más rápido, weón. Eso, el más rápido, pero también el más buen parece. Ándate por la esquina. Ándate por la esquina del mapa. Ándate por la esquina del mapa. Ándate por la esquina del mapa, weón. Y no voy a poder salir con... Y no voy a poder salir, weón. Cagaste, cagaste, hijo. Cagaste. Cagaste, weón. Mira, eh. Cagaste, eh. ¿Cuál compramos? ¿La Junior Pizza o Fredberg Family Diner? Que, sinceramente, a mí me llama más la atención este, weón. Fredberg. Así que podríamos ver ese. No veo nada, weón. Y se escucha una música rara y tenebrosa. ¿Qué es esa, weón? ¿Quiénes son? Escucha una pose. ¿Qué es esto? Speed. He echado a Freddy el que me pega ahora. Son las 3 de la mañana. Nos encontramos en la chayeta, weón. Buena, weón, weón. No, artículo. Oh. Ven aquí, ven aquí. Tienes besos en el culo, sobrino. Ven, compadre. Ya estás sentenciado a tu muerte. No escucha ni un weón más. Te lo juro, weón. Y son las 5 de la mañana. Para mí que esta va a tener que tener repetizado. Ahí está. Oh, la weón fea, weón. Cagó. Es el funksing. Creo que el último que nos falta, ¿no? Adiós, Dios. Oh, gané. Pero bueno, yo gané. Perdí a mí, me te tundé en el culo, gané. ¡Tu mamá! ¿Qué te parece si hacíamos el último? Pero en la pizzería, sin tanto revuelto ni weón, lo vamos a hacer bien. ¿Y qué te apuesto que lo voy a hacer a la primera? Bueno, atento nomás. En el primer mapa. Mi enemigo común. ¿Y qué te apuesto que voy a encontrar el hacha al tiro? Porque así de vacanzo yo. Hola, hijos. Hola, hijos. Oye, ¿has visto el hacha? ¿No? Ya. Ahí está. Bueno, cagaron. Te dije que le había encontrado el tiro, ¿no? En el ahora de la venganza. No huyas. No huyas. Solo quiero darte un abrazo. Abrazo, papá oso. Dime qué velocidad. Cagaste. Me va a pillar el otro. Hoy no me pilló. Y me falta el puro boni. Vamos, weón. Chile grande. Hola. Nané. Facilito. Speedrun de la wea, weón. Oh, no alcanzamos un nivel más. Igual. Te digo al tiro. Nos podemos permitir este nivel. ¿Te parece? Ya, con este terminaríamos este hermoso videazo. Ah, solo estoy. Solo estoy fredding. Toda esa wea. Ya, vamos. Me parece excelente entonces, weón. ¿Dónde está mi achita? Mi hermosa hacha. Me asustó, weón. Lo vi muy quieto. Un regalito. Invisibilidad. Ah. Ya, azul. Invencibilidad. Y el otro nos da los poderes telepáticos. Hola, hijo. Aquí está. Tenemos el 8. Y lo vamos a pelear al niño de los globos. Me asustó en descoleto para esa wea enana, weón. Es de Poppen. A buscar a mis amigos animatowners. ¿Dónde están los demás, weón? ¡Ay! Estoy fredding. ¡Ah! Murió. Ah, no. Me dio dos horas más. ¿Y dónde está el otro? ¡Oh! Me asustó. Me asustó y lo maté, weón. Hoy a la primera, weón. A costa de un ataque al corazón, sí, weón. Estamos re villados, ¿no? Nos faltan dos niveles. Pero eso quedaría para un segundo hipotético video, si es que quieres, claramente. Así que, muchas gracias por ver, si quieres segunda parte, jugando los últimos dos mapas, que son Alliways y Circus Baby Rancher. Por favor, like, algún comentario bonito, suscripciones y estaríamos listos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!